Regresaron a clases más de 24 millones de estudiantes en todo México. Un inicio de ciclo con dudas e incertidumbre por los cambios en el sistema educativo. Los libros por una parte y otras las reformas en el plan de educación, que se dividen en ejes y fases, que además serán cubiertos por diferentes campos formativos. Sin duda, un gran reto para estudiantes, maestros y familias. Importante mencionar que el último viernes del mes, los maestros seguirán trabajando en el Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual se suspenderán clases, tal como ha sucedido en periodos anteriores. Para los que ya están pensando en la primera suspensión, esta será hasta el mes de noviembre, en el Día de Muertos, informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.